...está pasando ahí adicto, Pox nuevamente del récord, ahí es un apu terrible quiero felicitar a cada uno de los integrantes de Apice vos pensás que se llega si seguimos así ¿Vas a comer? 6 horas 37 minutos, me faltan los cómputos me faltan los cómputos ¡Vamos! ¡Vamos Patice! ¡Vale, dale, dale!